La Hoya Hola, bienvenidos al canal de La Hoya ¡Y Antoni! ¡Yay! No vamos a la tarde pero vamos a hacer la Bean Boozo Challenge. Aquí están las Jelly Beans y vamos a hacer la Bean Boozo Challenge La Bean Boozo Challenge es cuando le das vuelta o giras y donde caiga la flecha es el frijolito que vas a comer y hay diferentes sabores tenemos el sabor de de insectos tenemos el sabor de plato sucio huevo podrido pasta de dientes vómito de perro tenemos mocos leche podrida calcetín sucio y pescado muerto de fecha no quiero de fecha vamos a ver cual nos toca primero y tenemos agua si no la quieres comer la Jelly Bean la regla es que se tiene que comer todo aunque no nos guste ¿verdad? y cuando estás comiéndolo y cuando estás comiéndolo puedes tomar agua o no no así das ok yo filmé el blanco birthday cake o 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 a mi no me gusta lavar los trastes ahora imagínese comerse lo que es el agua de que queda cuando estás lavando los trastes dale ay lo espero el bebé o o ya chocolate pudding chocolate pudding or or o perro o ¿como piensa que es perro? o no me gusta perro ¡Suscríbete al canal! 3, 1, 0 ¡Mmm, bueno! Aquí sale un insecto ¡Terrible! ¡Mmm, bueno! ¡Terrible! Dale ¡Hombre! 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 ¡Salud! ¡Hombre! 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 ¡No! A mi no me gusta el huevo. Me gusta el huevo batido. ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Qué sabor? ¿Vombre? ¡O durazno! ¡Por favor! ¡Durazno! ¡Yo no quiero durazno! ¡Eh! ¡Durazno! ¡Oh! ¡Mmm! ¿Vamos a ver? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, es más bien! ¡Oh! ¡Oh, ¿está bien teniendo la comida o de este? ¡Depte, ya! ¡Depte, ya! ¡Depte, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Salud! ¡Mmm! ¡Presa! ¡Mmm! ¡Está bueno! ¡Mmm! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Uy! 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 ¿We haven't done coconut or este? ¡Este! ¡Este! ¡Es coco o leche podrida! ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡Coco! 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 ¡Salud! ¡Coco! ¡Coco! ¡Jajajajaja! ¡Oh! ¡Yo me gusta! ¡Eso es de chiste! ¡Caca! El coco está bueno, lo recomiendo. No, no. Bueno, la última es... ¿Es azul o pasta de dientes? No están buenos. ¡Tres, uno, cero! ¡Cheers! ¿Pasta de dientes? Pasta de dientes. Está buena la pasta de dientes. No me molesta espiarme los dientes y el sabor y el olor. ¿Sí? ¿Ok? ¡Sí! Mi favorito es el de durazno. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tu favorito? El mejor. Marshmallow. ¿Bombón? Sí. Y el peor... Y mi gusta es para el popcorn también. ¿Cuál? Para el popcorn y marshmallow. Palomita. Palomita. Palomita y... Bombones. Bombones. Y el peor, en mi opinión, el peor era... ¿A mí no me gusta? ¿No te gusta? ¿Cuál? ¿Dirty dishwasher? O sea, dishwater. O sea, es... Es... Trastes sucios. Terrible. ¿Cuál es el peor? Más sucio. Cochino. Leche de caca. Leche podrida. Leche podrida y... Leche de caca. Y dog food. Comida de perro. Ya, comida de perro. Y aquí. Bueno, gracias por escucharnos. Sí le recomiendo. Es divertido, ¿verdad? Es divertido. Nada más que si eres muy sensible del estómago, no lo recomiendo porque el sabor no es muy bueno para algunos. Yo lo recomiendo. ¿Sí lo recomiendo? ¿No te dieron ganas de escupir? No. ¿No? Sí lo recomendamos. Yo quiero hacer... Yo quiero hacer un marshmallow otra vez. Ok. Bueno, para terminar va a ser un marshmallow más. A ver si le toca el bueno o el malo. Todavía lo tengo. ¿Lo tengas? Sí. Agárralo. ¿Cuál es? ¿Este? Sí. Agárralo. Agárralo. Ok, bombón. Bueno, hasta luego. Nos vemos en la próxima. Bombón es como... Bombón es como... Vinila Ice Cream. Mmm. Es bueno. Ok. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Y consigan esto. Cuesta 5 dólares. Lo compramos en Walmart. Siga la penada. Yeah. Ok. Hasta luego. Bye.